Cuando algo realmente te da satisfacción y te entregas y es lo que sea. Ustedes, por ejemplo, ay, déjenme decirles que los felicito por el programa. ¿Por qué? Por fin empecé, por fin vi un programa que no empiezan así. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Ya, gracias a Dios. No, viniendo de usted. Ay, te disculpen, me sí, pero me encantó. Maestra, ¿y sabe por qué? Lo intentaron porque no sabemos bailar. Ay, no, qué bueno que no saben bailar. Porque ves todos los programas de México y tal. Este es un programa en donde quienes hacen que luzca son ustedes. Son ustedes bien. Con el empiezadazo. Están haciendo. Qué bonito, qué bonito. Y ya me habían dicho. Yo no quería venir. Ay, no sé. No, pues sí, pero... Donde escuchó los rumores de eso. Se ve mucho el programa, se ve mucho el programa. Y no les digo dónde me dicen porque luego... ¿Dónde le dicen? ¿En la maquinita? Ay, ya te estoy bebiendo mis hijos. Ya el ladro, el ladro. La bonita que me tapa es mi hija. Y mamá llega a la casa, maita. Sí, cómo no. Lo más que me dice, mija, pero si ganas, qué mocha. Ya le sacamos el trapito del sol aquí. No, disculpe. Sí me dijeron que eran tremendos. No, disculpe, disculpe. Que me cuidaron. Es que usted es una figura pública muy reconocida. Donde se para, supongo que no la dejan de molestar. ¿La gente se acerca? No, no me moleste la gente. Yo les digo, se molestan. A veces estás comiendo, ¿no? Entonces, por eso, casi no voy a restaurantes. Porque no quiere ser grosero, ¿verdad? Pero dicen, pues si ustedes me hicieron. A mí no me hizo ni la televisión, ni el radio, ni el cine. A mí me hizo el público de Monterrey.